Una delegación de padres de familia y estudiantes del Colegio Federico Paez de Otavalo llegó hasta la Dirección de Educación para pedir solución a los problemas que impiden la normal educación de sus hijos. El problema se genera desde el principio, hace dos años, donde la doctora Ana Bolaños termina de ser la rectora, ahorita es ex-rectora, desde ahí empiezan los problemas. Aducen que un grupo de profesores, entre los que se encontraría la ex-rectora de la institución, amedrentan no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia. Es debido a la discriminación, racismo, intimidación y amenazas de pérdida de año, juicios contra padres de familia, docentes y autoridades. Incluso hablan de abuso en el cobro de dineros no permitidos por las autoridades de educación. Por medio del ministerio había pedido tres dólares, ella había pedido diez dólares, siete dólares supuestamente era para cursos de basquetbol y fútbol, el cual nunca se fue dado, no sé a dónde fue ese dinero. Los alumnos están preocupados y apoyan la acción de sus padres. Queremos que haya tranquilidad en el colegio y que nos dejen en paz las licenciadas que nos amenazan. Tienen temor de que sus sueños de continuar estudiando se trunquen, principalmente los jóvenes que están a punto de concluir el bachillerato. Nos amenazan de que nos van a dejar y eso no queremos, nosotros queremos seguir adelante. El director de educación conoce el tema y designó un interventor para que solucione los impases. Se trata del supervisor Aníbal Mora que desde hace dos días está al frente de la institución. Mi misión es para reencauzar y reordenar las actividades académicas. Dentro de las primeras acciones que tomó la autoridad encargada, está el inicio de una investigación para determinar responsabilidades. La Comisión de Defensa Profesional ha designado al licenciado Manuel Jaramillo, supervisor, y a la doctora Teresa Betancur, también supervisora, para que el día de ayer yo los recibí en el rectorado y les he dado todas las facilidades. Aunque no existe un tiempo límite para que se conozcan los resultados de este proceso, espera que en 15 días se pueda dar una solución definitiva. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.